Con 500 baros al mes la armamos la estación Si La anclamos a la Tenemos un view Excelente ¿Qué tal? Buenas tardes a aquellos que ya nos están viendo Les damos la bienvenida Es un nuevo programa, un nuevo concepto que estamos iniciando Somos cuatro integrantes En este nuevo concepto que es un noticiero Es tu opinión digamos Un poco de todos En el cual obviamente estará Edgar Peregrina ¿Qué tal amigos? En los controles Gracias, estaré pendiente Estaré echando los kilos para que ustedes puedan tener la mejor emisión Ahorita estamos siendo un piloto Pero posteriormente tendremos calidad y va a ser divertido Más con los personajes que vamos a tener Que son épicos aquí en Atlixco Tenemos a Jessica Yala La famosísima Jessica Yala Gracias, ¿Cómo están amigos? Un gusto estar con ustedes en este nuevo proyecto Pero lo más padre es que aquí no vamos a tener censura Que eso va a ser muy divertido Vamos a poder hablar de todo un poco De lo más incómodo que hay aquí en este municipio Y Gustavo Navarro El buen Gus ¿Qué onda? ¿Cómo están? Pues sí, pues espero que ahora sí podamos platicar como se debe Como ustedes quieren que se platique las cosas que están pasando aquí en el municipio Y pues bueno, con toda la actitud, les va a gustar, les va a gustar este concepto Pues los dejo aquí con el máster, el de la ceremonia inicial Inicial es Benjamín Fernández Bueno, les comentamos que esta vez vamos a tocar unos temas En especial ahorita estas marchas por parte de los estudiantes que están haciendo aquí en el municipio de Atlixco El cual pues siguen con la preocupación de la inseguridad que están viviendo Y pues de esta manera se están manifestando, están haciendo marchas Para exigir al ayuntamiento que los apoye en el tema de la seguridad Mañana, no, mañana es domingo Mañana no, mañana se queda sobrinito El lunes ya dijeron, porque nos mandaron un comunicado vía Whatsapp Y ya dijeron que para el día lunes a las 8 de la mañana habrá una marcha Para que también ustedes estén pendientes, quienes quieran participar No nada más estudiantes de la preparatoria regional Simón Bolívar Sino también de la, pues de otros lados que estén inconformes con el tema de la seguridad Y es que somos muchísimos los que la verdad estamos muy molestos Yo creo que de todos los que estamos aquí presentes A todos nos han asaltado, nos han robado Estamos cansados de la inseguridad Y pues es momento de participar Al menos de mi parte, pues a mí ya hasta me robaron del estéreo Ya me robaron la pila del carro Me robaron todo lo que pudieron ahí afuera de mi casa en mi vehículo Así es que también hemos sido presos de la delincuencia Y en este municipio lo que más reina es eso La ingobernabilidad que se ha presentado durante todo este tiempo Durante toda esta administración de Guillermo Velásquez Porque no se ve realmente que el señor esté haciendo algo al respecto Pero también, bueno, pues ustedes platiquen acerca de esto Que les ha pasado, ¿no? Que también los han asaltado Oye, pues mira, gracias a todos que ya nos están escribiendo Oye, es interesante saber que en este punto de vista de los estudiantes Primero, están encabronados Son tres estudiantes que hasta ahorita no se sabe por qué Ni cómo, pero amanecer Según que por el sombrero, ¿no? Según, exactamente Hay una cosa ahí que dice que por un sombrero Mataron a tres estudiantes en Huevozingo Después de haber estado en el carnaval Agarran un Uber y lo matan Pues los estudiantes ahora sí dicen ¿Sabes qué? Pues ya está aquí, ¿no? Estamos hartos Suben a las combis ahí en Puebla Aquí también, en cualquier lado Subes a la combi como estudiante Te asaltan, te quitan tu celular Te quitan tu dinero Es un caso que precisamente ya no se puede continuar Consecuentando al gobierno, ¿no? O sea, diciendo al gobierno Pues lo que tú digas, ¿no? Ya, a la chingada Yo creo que hay un punto en el que tenemos que Que hacer este movimiento, estas marchas En donde precisamente decimos al gobernante ¿Sabes qué? Ya déjate de tonterías ¿No? Y ponte a trabajar mejor Déjate de estar arreglando las banquetas No, ni eso, aquí por ejemplo no hacen nada ¿No? Pues bueno Los topes Entonces Poniendo y quitando topes Nos vamos a sumar Nos vamos a sumar Así que los invitamos Vamos a sumarnos Perdón, no me quedó bien A la marcha ese día Vamos a ir caminando, ¿no? Y yo sí, ya he sido víctima de la delincuencia ¿No? Porque Atlixco se robó mi corazón ¡Ah! No, o sea Así es el buen goos Así es el buen goos Siempre termina con un Con una frase romántica Pero pues sí Es cierto, ¿no? ¿Quién ¿Quién nos ha salvado? ¿Quién nos ha salvado de la delincuencia? Prácticamente si a uno no le ha pasado Pues el familiar, el amigo Te enteras que hasta el vecino En la colonia, en la calle Sales y sales con un temor de inseguridad Porque a veces hasta dejas tu casa sola Y dices Sí, ¿no? A ver si no No llego y ya está vacía ¿No? Entonces sí Sí es un tema muy preocupante En ese sentido Tenemos que De alguna manera Juntarnos Este Solidarizarnos Para Para atacar este problema Que ya está rebasando A todos ¿No? Ya es a todos Es en la esquina En el centro Ya no hay respeto Ya no hay valores Tampoco Entonces Para los estudiantes Yo me imagino Que también ha de ser ¿No? Imagínate Vas a Puebla Con qué tanto esfuerzo Te dan Para que te vayas a Puebla Llevas a veces Hasta lo indispensable Para comer O muchas veces Sin comer Y pues que te quiten las cosas Y aumentan Y aumentan Y aumentan Del peado Y aumentan Así es Dos varos Así es Entonces sí Sí es un tema ¿No? Que tenemos que Que tocar Vamos Como bien lo dice Este mis compañeros Vamos a estar El lunes Checando esa marcha Para que Este programa Cada ocho días A partir de las cinco Cinco y media De la tarde Este Vamos a tener este programa Para ustedes Y ir comentando Pues Todos los temas Que estén pasando A lo largo de la semana O igual Y también ellos proponen temas Exacto Un tema que les gustaría Que pudiéramos aquí Platicar Este medio está abierto Para todos Así es A ver Claro que sí Pues Primero que nada Yo quiero hablar un poco Más del tema De la inseguridad Que todos nos tienen Muy incierto Que realmente queremos Que se pongan las pilas Todos los que están Dentro del área Porque creo que es Un equipo completo O sea Que harán en sus reuniones Que platicarán Se pelean Se pelean Si realmente Concretan las tareas Si tienen puntos O metas A lo mejor igual Si ustedes saben algo De un tema Pues igual que nos puedan Compartir toda esa parte Pero sí es muy importante Que trabajemos Como una sociedad Pues ya más Intuitiva Y que realmente Trabajemos de la mano Con todos Si al final de cuentas El gobierno No nos da respuesta Pues qué mejor Que la sociedad Se sume Para hacer actividades Ya hay grupos Que están Efectuando actividades Y todo este tipo De cosas Que realmente Pues va a beneficio De Atisco No hay que esperar Tanto que sea el gobierno Que tiene cosas que hacer Sí Pero yo creo que Nosotros también Como persona Debemos iniciar Y debemos tener Pues esa parte Iniciativa Claro Y tú dijiste algo Bien importante Que es algo Que me gustaría Tocar aquí Bueno también Saludos para Salvador Torres Romero Un abrazo amigo Pero también es algo Muy importante Que hace la autoridad Municipal aquí En Atlixco Pues se pelean En el interior Del área de seguridad Pública Traen una pelea Totalmente Entre Juan Antonio Pastor Andrade Y entre El comisario Que no se pueden ver Ni en pintura Uno trata De hacer una cosa El otro Lo demerita El presidente municipal Confía completamente En su compañero En su amigo De batallas Que es Pastor Y bueno Pues la realidad Es que entre Lo que ellos Están peleando El municipio Está por los suelos Porque la gente Se siente realmente Insegura Ante esta situación Que está pasando Los policías Tratan de verdad La mayoría Tratan de Poner de su parte Detener a delincuentes Y resulta Que estos nuevamente Regresan a las calles Porque no hicieron bien El procedimiento Porque las cosas Estaban mal Y por toda esta disputa Y esta pelea Que existe Entre estos dos personajes Eso Esa es la realidad De este municipio Por eso No tiene Ni pies Ni cabeza El tema De la seguridad Pública Aquí en Atlixco Saludos Invíteme a su programa Claro Con gusto Adelante La dirección La dirección Ahorita que venga Aquí el amigo Para que nos dé La dirección El dueño De la casa El dueño De la casa Este programa Está abierto Para todas las personas Que quieran participar Esta es la idea De cambiar un concepto En donde se pueda hablar De cualquier tema De la crítica Para que sean ustedes También portavozas De lo que está sucediendo Así que por supuesto O sea también amigo Chava Si donde quieres acompañarnos Por supuesto Que está abierto Porque tú tienes también Números muy reveladores Sobre el tema De la seguridad Aquí en el municipio Oye cosa importante Saber que Pues como lo dicen Los indicadores Desde que comienza La administración ¿No? Este se empieza A elevar Constantemente Mes con mes Las cifras Delincuenciales Ahora Hay que tener bien En cuenta Que pues también Es un efecto Que trae todo el país Que a nivel nacional Lo trae Desde que Se implementó Esta política De abrazos Si no balazos Pues nos estaba Llevando a la fregada ¿No? Entonces Pues ustedes Ustedes más que nadie Ustedes que son de Atlixco Saben que Salir a las calles Ya no es como antes Platicábamos con un señor Al cual atropellaron A su hijo Hace más de Diez meses Y fue Allí en Tehuixpango Y este Atropellaron a un Instructor de banda de guerra El instructor Alexis Muy conocido En Metepec Fíjate que Lo atropellan Y este tipo Le suelta dinero Al Al que hace El perito Al perito También eso es un asco Entonces Le suelta dinero Este tipo Que tiene Tiene un negocio Tiene un negocio De De tacos Lo voy a decir Cuál es Después Lo atropelló Lo atropelló Le da dinero Y que crees Pues que Lo soltaron Y Se desentendió Ahora lo más importante De este personaje Es que Va a abrir otro negocio De tacos Justo a metros De donde atropelló De donde atropelló A este chavo O sea Bien cínico O sea Eso es no tener madre Y entonces Es ese enojo Es ese hartazgo De toda la sociedad Especialmente Los de Atlixco Que hay que ponernos un alto Ya Hay que salir Hay que hacer Este tipo de videos En donde Decimos Pues lo que aparte Sentimos Lo que vemos Lo que percibimos Y lo que nos dicen Los números De la delincuencia Este Dice El Kibo Disculpen Puedo vender Chicles Y claro Aquí afuera Chicles y chocolates Dulces y cacahuates Ya nos Vendieron Este Ah bueno Es que la verdad Si es una Es una situación Por eso es que Que todos estamos Cansados De esto Y por eso es que También les estamos Haciendo extensiva Esta invitación Primeramente Son los estudiantes De la preparatoria Regional Simón Bolívar Van a salir A las 8 de la mañana Desde el campus No va a haber actividades Se van a reanudar Para el día martes Las actividades En la preparatoria Así como también Los que se sumen De la universidad Pero El asunto Es que también Como padres de familia Nos tenemos que sumar Como sociedad misma Porque Pues la verdad Es que La situación Ya se ha salido De las manos Mientras sigan Los conflictos Al interior De la administración Pública Tanto de manera Local Como también Los problemas Que tienen En el gobierno Del estado Que se la pasan Peleándose Porque ya no saben Ni qué hacer Con tanta gente Y también Pues en el gobierno Federal Que ustedes Más que nadie Saben Cuál es la percepción Que tenemos Como país Y bueno Pues también Ahorita hablando Precisamente De este tema Del país Pues estamos Ahorita Con una situación Bien difícil Que es ya La llegada Del coronavirus Aquí a este Bienvenido Bienvenido Ya le ofrecieron Becas ¿No? Ya Terrenos Ya le pusieron Los antorchistas Un terreno Por allá Cerca Así es Bienvenido Pues sí Independientemente De que le estamos Dando la bienvenida A este A este nuevo virus Pues Yo creo que Si es un tema Delicado Muy delicado Ya que Estadísticamente O Históricamente Pues no No contamos Con un Control ¿No? En México No sé Con nada Pero Realmente Si es alarmante Porque Nos hace falta Mucha Conciencia En el sentido De ¿Cómo se puede decir? De la higiene De la higiene ¿No? Simplemente Cuando te da La gripa Vas en Vas en la combi Vas en eso Y Estornudas ¿No? Estornudas Y te cubres Todavía le dices Perdón Lo limpias Y te lo vuelves A No pero Como a ti amigo ¿No? Sí Tuvimos un caso Tuvimos un caso Aquí de nuestro Compañero Gustavo Que Básicamente Igual Estaba Enferma Me Toció Me salpica Pero ¿Quién te escupió? No te hagas La besaste No Estaba tociendo Y Este Platica conmigo Cuando Me salpicó Y le dije No riéndonos Pero ella estaba Enferma Ella tenía Una infección Y ¿Qué crees? ¿No? Al Al Siguiente día Pues yo también Amanecí con infección O sea Sí está Cañón Ahora Déjenme decirles algo Esto sucedió Hace Casi 10 años 11 años Lo de la influenza En donde Toda la pandemia A nivel nacional Se vivió bien cañona No podía saludar a alguien Bueno sí Pero sí Era muy así como que Inevitable Ahora te voy a decir una cosa Dicen los números Dicen los números De los especialistas Que aquí en México Se van a contagiar Más o menos 70 millones de personas Espera que se contagien 70 millones de personas Ahora De esas 70 10 mil personas Serían las que Este virus Estaría de manera Grave En ellas Y de esas 10 De esas 10 millones De personas Se calcula que Pues mueran Alrededor de 2 millones De personas Por el coronavirus Solo en México Ahora Te voy a decir una cosa Es alarmante Es también saber Que tenemos un presidente De la república Que dice que tenemos Todo preparado Para que el coronavirus Llegue Que estamos preparados Que tiene camas Lo cual no es cierto Es totalmente Ilógico Lo que dice este señor Un reverendo Idiota Pero lo que sí Sí tenemos que Saber bien Y esperemos que Los especialistas Que nos estén escuchando O escuchando Perdón Y lleguen a ver este video Es que Es un virus Que viene de un animal Entonces El cuerpo humano No lo tiene Y entonces no tiene Ninguna defensa El cuerpo humano Lo cual Se tiene que enfermar El cuerpo humano O sea Nos vamos a tener Que enfermar Que queramos o no Pero dependiendo También como esté Tu estado de salud Como pues Lleves también tu vida Te va a afectar Así que pues La invitación a todos Es que llevemos Una vida más sana Dejen de beber Dejen de beber tanto Y de fumar O sea Nosotros ya no Ya no morimos Ya valimos Ya valimos No pero bueno Es parte De todo el coronavirus Sabes que Gus También es Algo fundamental Empezar Con los pequeños Yo siento que Aquí Ya no depende Tanto también De las autoridades De las escuelas También nosotros Como Bueno los que somos Padres O los que son tíos Tienen sobrinos Pues Este Inculcar Este Esta higiene No es El tener el cuidado De lavarse las manos De saber Desde que se enferman También pues Un cubrebocas Este Medidas ¿No? Sí medidas de seguridad No les ocupa el niño No Entonces si es importante Que desde Que desde Desde pequeños Estemos enseñando eso Para Para que ellos Este ¿Cómo se llama? Estén más protegidos Estén más protegidos Y sepan atacar Ante un problema así ¿No? Porque Pues si nos damos cuenta Que los niños Los ves están jugando A la tierra Y ahora le va para adentro ¿No? Ya no hay el tiempo Yo lo veo que ya no hay El tiempo de los padres De estar al pendiente Ahí de Lávate las manos Por lo menos en mi caso Si era así Antes de comer Lávate las manos Después de ir al Antes de ir Después de ir al baño Perdón Lávate las manos O sea Si era constante esa higiene Y ahorita ya no es tanto Ya no se retoma tanto Se ha perdido exactamente La realidad es de que Pues no tenemos Ni estamos conscientes Yo sí quiero decir algo Y principalmente Con los padres Porque al final de cuentas Si tú le soplas Los de las iglesias El alimento El alimento al niño Al bebé Imagínate cuántas bacterias Tú que tienes 34 25 No sé cuántos años ya tengas Y ese pequeño Se está creciendo Le sumas tus bacterias Que son muchísimo más fuertes Con los niños Van a tener problemas Entonces Yo quiero también pensar Que Atletico no está prevenido O preparado Para recibir este tipo ¿Qué va a pasar? ¿No? O sea Si yo apenas también igual Vimos lo del temblor Y cómo se puso caótico Toda la situación Que no llevamos Ni siquiera a muchos Ese control O sea Ahorita con esta pandemia ¿Qué va a pasar? Nos vamos a morir todos Tres Realmente Tenemos que ver Ahorita Cómo va a ser Si también en el hospital Río Ronte No tienen la mejor Disponibilidad No hay vacunas Siquiera Para al menos Para los niños O sea ¿Qué nos espera Con todo esto? No estamos realmente preparados Para nada La verdad es que Sí es una situación Que tenemos que Que ver realmente Pues todo lo que está pasando Y también Esto es Una situación De nosotros ¿No? Comenzar por Entender Que es una cultura La que se tiene que implementar Desde la sociedad Sin embargo Bueno Pues también va de la mano Con la autoridad Pero en verdad Este tema Que muchos lo llaman Como un tema político O como querer transformar Algo que no está Digamos Como parte de una De una naturaleza Tal cual Bueno pues Muchos no quieren transformar A una parte política Pero más allá Del tema político Tiene más que ver Con el tema De la salud ¿No? De que uno debe de comenzar Por ser más sano Por estar más Alimentado Mejor alimentado Mejor alimentado Con eso Y bueno pues Estos son algunos De los pensamientos Que nosotros tenemos Con respecto a este tema Porque esto Apenas está iniciando Son tres casos Los que ya se presentaron A nivel nacional Ya están confirmados Y 17 posibles Y ya hay 17 posibles más Al menos En lo que va De estos días De estos dos días Después de que se detectó Ya en tres personas Ahora ya van 17 posibles contagios En diferentes personas Y que otros Están en otros lados Bueno dice Les queremos leer Algo del coronavirus Según National Geographic El nuevo coronavirus Ha contaminado A 83 mil 670 personas Y causado Dos mil 865 muertes En todo el mundo Esto es un balance Que realiza la AFP Basado en fuentes oficiales En China continental Donde se declaró La epidemia A fines de diciembre Pues ya se cuenta Más con 78 mil casos Y dos mil 788 fallecidos Se imagina en países Pues de que se supone Que son países Que ya están Subdesarrollados Nos dice aquí Mistri Vera Dice son cuatro Recién confirmaron Uno más En Coahuila Gracias también Imagínense Y pues así como está En nuestro país La verdad es que El panorama Es bastante desalentador Porque no tenemos Ni la cultura No tenemos Ni lo necesario Para poder hacerle frente A esta Pandemia Que ojalá Y de verdad Sea menos Complicada Porque ya se están Inventando algunas vacunas Para nuestro país O para los países De América Latina Que esto sí También hay que decirlo En países Tercer mundistas Como México Que somos Tercer mundistas Bueno Pues las cosas Son aún peor Esperemos que el broncolín Nos sirva ¿No? Que el paracetamol El vaporru Le vamos a hacer una putiza Con el mezcal De Atrixco Que dicen que ya es De los buenos Oye Rápido Sin duda alguna Un lado más Descuidado Del país Pues es la salud ¿No? ¿Se acuerdan? En el 2009 Con la influenza Todos los mexicanos Estábamos espantados Decíamos que nos íbamos a morir Y si nos daban Muchas personas En lo particular Conocí a tres A tres personas Muy muy cercanas Se enfermaron De influenza Pero no se murieron Entonces pues también Hay que ver Qué tanto Qué tanto Es el peligro De enfermarse Acerca del coronavirus ¿No? Pero bueno Definitivamente Lo que yo creo Que una conclusión Sería que Cuídense Cuídense En verdad Y piensen A cuidar Sus familiares No hagan compras De pánico Porque ya están Empezando a subir De costo Las cosas ¿No? Ayer lo platicábamos Tú tienes el dato De los costos ¿No? Sí Y aparte Todavía te dijeron Que no Que no era cierto Bueno pues aquí está El comprador Sí De hecho nosotros Tenemos un consultorio dental Dentoplus Perdón Tenía que estar ¡Gol! ¡Gol! Mira Me voy a callar Me saclea ¿Dónde está? Bueno Nosotros lo compramos Bueno tenemos Un depósito dental Donde nosotros compramos Ahí los cubrebocas Vamos En la mañana Hablamos a un Otro depósito En el cual ya se habían acabado Ya no Ya no estaban Ya en varias farmacias A mí ya no tenían Compramos el depósito Que está por ahí De la Cruz Roja No quiero también darle publicidad Pero Resulta que triplicaron El precio Y decían que no O sea 50 y tantos Y me lo subieron Como a ciento Y ciento sesenta y cinco O sea realmente Aprovechan Son gente aprovechada Abusiva ¿No? Son gente abusiva Que aprovecha esta situación Y abusada Abusiva y abusada Tienen las tres B No las A Pero sí O sea Al final de cuentas Yo creo que como sociedad Tienes que sumar A pesar Hay otro depósito Que incluso lo estuvo vendiendo A precio normal Que está por ahí De De la tres La cinco poniente Entre la siete sur Y la tres Dental car Gol Pero ellos estaban Respetando el precio Señores Estaban respetando el precio Y eso Qué bueno que se están sumando Realmente Porque es una necesidad A lo mejor Y posteriormente Esto a futuro Podría estar ayudando A la sociedad Un cubrebocas ¿Qué tiempo tiene de vida? Híjoles No sé Son horas Al final de cuentas Sí Dependiendo Pero también También se pueden hacer Con tela Yo todavía tengo los de la infancia Se pueden hervir Con los pañales Se pueden hervir Y todo el rollo Para esterilizarlos Y volverlos a usar O sea Hasta eso tenemos que también Igual saber De ese tema Ni modo Ahí está Son medidas Son medidas Que se pueden utilizar En cuestión De lo que Del precio Bueno yo ayer Este Platicando con Un encargado O el dueño De una de estas farmacias Este Me comentaba Que pues todo esto Se debe a la demanda ¿No? La gente Entra de repente En pánico Y empieza a hacer Compras compulsivas En el cual Pues se agotan Estos artículos Tanto No nada más Es el cubrebocas El G también Antibacterial Está Está agotado ¿No? Está agotado Y ha aumentado El precio Dos o tres veces Su valor Me comentaba Que debido a esta demanda Los Los productores O los Los comercializadores ¿No? Ajá Exactamente Los encargados De hacer este tipo De artículos Pues obviamente Al ver esta demanda Dice Me comentaba Que tienen Ellos tienen En existencia En sus almacenes Tanto Entonces al acabarse Al 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 quitar Ese 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 abastecimiento Que tenían Pues entonces Ellos tienen que Empezar a consumir Y empiezan a aumentar El precio Para Para estos productos ¿No? Es También Abusan ¿No? Abusan En ese sentido Porque se deberían De sumar Ya que es una problemática Que es para todos ¿No? Ellos no se exentan ¿Por? Y que quien sabe Cómo nos vaya a ir después ¿No? Quien sabe entonces Después cómo van a estar Los costos Así es Así es Bueno pues entonces ¿Qué son? Pues ahí están Los datos Duros ¿No? Algunos comentarios Que nos andan diciendo Saludos a todos El del cuarto caso Yo no sabía Del cuarto caso Ya confirmado Oye Pues bueno En realidad La salud Aquí en En Atlixco En México Pues es un Es un ¿Cómo se puede decir? Pues es el lado Más flaco De la sociedad mexicana No se juega Tampoco con la salud Pero ahora Con la influencia Creíamos que era Algo político Que era Meterle miedo A los mexicanos ¿No? Y sí Sí es cierto Aquí están Pasando información De Milenio Hay un Caso confirmado De coronavirus En Torreón En Torreón Dice el gobernador Ojalá le diera Pero el gobernador De Puebla ¿No? En serio O sea ¿Cómo tiene El estado? Pero pues bueno Este Ojalá Ojalá Escúchenos por favor Yo sé que El contexto Tiene muchísima Muchísima llegada Son más de Estamos viendo El otro día Que 70 mil seguidores 70 mil seguidores Ojalá Me haga un favor Que alguien Si tiene ya Coronavirus Vaya y tosale Al peje ¿No? Por favor Vayan a toser Ahí al palacio Algo que también Es importante Comentar El tema De la salud Digamos De manera local ¿Qué es lo que Está pasando Con ese tema? Bueno Pues resulta Que el gobierno Del estado Ya dijo Que no le va A pagar A todos Los médicos Que se encuentran En los centros De salud Y que tienen Que ser Los presidentes Municipales Los que tienen Que pagarles Y en muchas áreas Sobre todo En las comunidades Ya no tienen Obviamente recursos Y si hay Algunos ayuntamientos Que si lo tienen Pero que son Como memovelas Que es bueno Pues no Los va a estar pagando Entonces lo único Que hicieron Fue quitar Quitar a estos médicos Algunos médicos Incluso están De manera voluntaria No están cobrando Y para Para que no dejen A las personas Sin el servicio De salud Pero En otros lados Definitivamente Ya no hay médicos No han querido Estar pues obviamente Trabajando de a gratis Sabemos lo que se siente Entonces Por eso es que También Es importante decirlo Hay algunos médicos Que mis respetos Se pusieron La camiseta O la bata Y están en las comunidades Prestando sus servicios De manera gratuita Pero hay otros Que definitivamente No lo están haciendo Y con justa razón Porque no les están pagando Y eso es debido A las políticas Que considera El gobierno del estado Que es la vía Para poder hacer Que los ayuntamientos Solventen estos recursos Así es que Imagínense Si estamos En estas condiciones De manera local Que no se espera Y si Atlixco no tiene recursos Bueno pues en las comunidades Se han recortado Los recursos Y se están recortando Los recursos Y se van a seguir Recortando los recursos Porque hay que decirlo El próximo año Bueno si no es que ya En este mismo año Empiezan las cuestiones Políticas Y ya muchos Empiezan a desviar Este dinero Para los partidos Políticos Y también para Algunos intentos De candidatos Pero pues en este caso Pues ahorita Por eso están En esas condiciones Todos los centros De salud En nuestro estado Jessy Quiero hacerte una pregunta ¿La edad? ¿Cuántos años tienes? Lo que a mí siempre Me ha llamado la atención Es por qué recortan Siempre a las personas ¿No? ¿Por qué Por qué recortar A lo mejor A los de limpieza Que estuvo muy famoso Apenas No tiene mucho Que estuven recortando Personas Porque no había recurso Yo recuerdo una empresa Bueno no quiero Decir el nombre La dila La dila 3-0 Pero si una persona No te da soluciones Cabrón Pues mejor quítala cabrón Si ellos No te están dando solución Para recortar más personal O no te están produciendo Para que las personas Tengan esa economía Porque tienen familia Porque tienen gastos Y todo ese relajo Pues quítenla Si no funciona Pues quítenla Entonces Pues aquí está Un punto muy importante El cual sí quiero Que lo tengamos Muy bien claro ¿Qué onda con estos cabrones? ¿Por qué tienen que estar Recortando el personal? Cuando a lo mejor No ha estado En todo este relajo Anteriormente A lo mejor Si hubo embaucamientos De los anteriores Este Ayuntamientos Eso pues Yo quiero omitirlo Completamente Pero realmente Más que nada Es ver realmente Nosotros que podemos También regresar con eso ¿No Jessy? Pero pues es que también O sea Mientras sigan todavía Este Se saquen las chelas Para estar igual No la mía es cero Porque pues ahorita Andamos abstemias Anda apurada Todas son cero ¿Tres tu hijita? ¿Tres tu hijita? Para enseñarle Ah bueno Bueno al rato Pero la mía es cero Pero la mía es cero Las de ustedes no Por supuesto Pero Salud Bueno Yo si Salud ahí Del buen Edgar Salud amigos Siguen las chelas ¿Se sacó comunicado? Sí así es Aquí lo estaba yo Leyendo A ver ¿Qué dice su comunicado? Es el comunicado Ya ven que soy cliente Frecuente del ayuntamiento Cliente querido del ayuntamiento Dice así Detiene policía tlisquense A cuatro ladrones Esta mañana Las fuerzas de seguridad Del municipio Recibieron la llamada Del gerente en turno De la tienda Electra Sucursal Niños Héroes Reportando a dos hombres Y dos mujeres Que se comportaban De manera inusual En la tienda Tras una atenta observación El encargado Se percató De que los cuatro individuos Robaron el CPU De una computadora Por lo que procedió A reportar el incidente Al darse cuenta de ello Los delincuentes Salieron inmediatamente De la tienda Y abordaron un vehículo Para huir Los empleados Tomaron nota De las placas Del mismo Y dieron aviso A los uniformados Quienes inmediatamente Acorralaron la unidad Perdón ahí Al ver que todo el movimiento Del vehículo Estaba restringido Los maleantes Intentaron huir corriendo Más los agentes Lograron detener A Laura N Jocelyn N David N Y Francisco N Que fueron trasladados A la comisaría Y posteriormente Puestos a disposición Del C5 Bueno Independientemente Quiero Yo quiero añadir Porque me tocó Precisamente Esa persecución La cual Así que fue Toda una Odisea Para el Bajada de película Venía yo De la Alfonsina Hacia Topolino De repente Una camioneta Era un vehículo rojo Se mete A Esta tienda A Chedraui Se bajan Dos personas Da la vuelta El vehículo Sale de nuevo En dirección A Topolino Da la vuelta De regreso Como si Fuera hacia Plaza Atlisco Y se mete En un autolavado Que está por ahí Es un caminito Una terracera Se mete Y de repente La policía Las unidades Estas se meten En sentido contrario De Topolino Hacia la Carolina Evadiendo los vehículos Hacia una persecución Pero nunca Se percatan Que el vehículo Se mete Y se les esconde Posteriormente Posteriormente Se sabe Que si Detuvieron A este vehículo A tres personas Y Este Donde venía yo El chofer De la unidad De la combi Comenta Como Esta persona Que se baja De esta unidad Se brinca Hacia el fraccionamiento La alfonsina Al cortijo La alfonsina Entonces Desata una persecución Realmente de película ¿No? ¿Cuántas patrullas? ¿Cuántas patrullas? ¿Cuántas contaste? Que es que Se metieron Como unas ocho Como unas ocho Más o menos Se metieron Bueno pero también Hay que decirlo ¿No? Después de esta persecución ¿Qué es lo que pasa? Se supone que estas personas Después de esto Ya se les Se les presenta Ante El ministerio público Y se tiene que hacer La investigación Eso es lo que pasa Pero mientras no haya Una denuncia De manera formal Por parte de las personas Que una y otra vez Están robando Que es en la tienda De Electra ¿Cuándo no es Electra? ¿Cuándo no es Copel? ¿Cuándo no es? Ya es cliente frecuente Todas estas tiendas Bueno regresan nuevamente Ya sacaron su crédito Ya sacaron su crédito Bueno pues regresan nuevamente A las calles Se acuerda Que nosotros también Le decíamos De cuando fue Una detención De un sujeto Que iba armado Apenas la semana pasada Y resulta que a él Se le vinculaba Con el cártel De Jalisco De Jalisco Nueva Generación Bueno pues A pesar de que Se le encontró El arma A pesar de que En su celular Revisaron Y venían Varias mantas Y venían Varias evidencias Y hasta cuerpos Descuartizados Bueno pues El tipo Regresó A las calles Entonces es ahí En donde uno dice Bueno De que demonios Estamos hablando Pues ya tiene Todas las evidencias Porque de nueva cuenta Estos sujetos Están en las calles O sea Que es lo que Están esperando La mayoría De las personas Aquí en Atlixco Sabemos En donde Incluso Venden droga Y hay muchas Personas Que han dicho En donde Están estos sujetos Y no les hacen nada Y a pesar de todo Lo que ha sucedido Todavía regresan De nueva cuenta A las calles Que es lo que Están esperando Que es lo que Está ocultando La administración Pública La verdad No lo sabemos Pero lo cierto Es que los atliskenses Pues nos sentimos Desprotegidos Y que cuando Pasan Algunas detenciones Y que a lo mejor Los elementos Si se esfuerzan Por hacerlas Estas detenciones No sirve de nada Porque regresan De nuevo a las calles Y no pasa Absolutamente Nada Y tampoco Hay responsables Exactamente No todo es malo También hay que comentar Que hay elementos Que arriesgan la vida Se rifan En el momento Pero pues Híjole Hay mucho temor Hay mucho temor Porque el denunciar También a veces En la actualidad Exactamente No sabes No sabes En quien confiar Los ves afuera De repente Me ha tocado ver Que de repente Agarran a un ladrón Se puede decir Que carterista Algo así En el momento En el fragante Llega el uniformado Se lo lleva Y esquinas adelante Lo están ¿Cómo se llama? Perdón Perdón Es Jessy Que es muy Solicitada Solicitada Lo están soltando Con una mochada Están soltando Aquí al Él está hablando Ayuntamiento Que si te puedes bajar Que si dejo de madre Que si ya dejas Por favor Pues miren A todos los que Están escuchando Y viendo Ya se lo mandé Jessy Puedo promocionar Un curso Ya te lo mandaron Pero no lo podemos Estamos utilizando Su celular Oigan ¿Qué son los implicados? Lo que están viendo El implicado De parte de Gustavo Navarro El implicado Es aquel Que no tiene miedo De decir Lo que está pasando ¿No? Claro que Los números Que estamos demostrando Las estadísticas Que dimos Por ejemplo De los posibles Enfermos De coronavirus Todo eso Es lo que Se maneja Y se maneja No solamente En medios En los medios Oficiales Entonces Esta información Que nosotros Les estamos dando Y platicando Más que nada Pues es Es parte De los implicados Nosotros decimos Las cosas como son Se trata de decir Las cosas como Ustedes la quieren escuchar O como deberían De ser dichas ¿No? A veces tienes Tanta censura En cualquier De los medios En los que podamos estar Y este Precisamente Te dicen Aguas No digas eso Porque Pueden enojar Bueno Precisamente Por eso Nace Esta idea ¿O no me decía? Así es Precisamente Por esto Que hemos estado Haciendo Que nosotros Estamos en las calles Todos los días Que escuchamos Las quejas De la gente Que también Reporteamos Todos los días Bueno pues Es precisamente Por eso Que nace Este programa Que también Le decíamos Es de cada Ocho días Y que Si usted tiene Algún tema Que le gustaría Que nosotros Investigáramos O que abordáramos Bueno pues Con mucho gusto Lo vamos a hacer Para que También podamos Discutirlo En esta mesa redonda Que es cuadrada Pero bueno Rectangular Rectangular Pero también Con la Pero con la intención Precisamente De De que se digan Las cosas ¿No? Porque Créanos A veces De repente Hasta uno Se meten problemas Por tener Que no decir O que decir En algunos medios De comunicación Pero En nuestro caso Bueno pues No tenemos Ninguna necesidad Estamos en un Espacio incluso Neutral Para que todos Tengamos la La facilidad Y la libertad De decir lo que queremos No sé si aquí Enrique Hernández Hace falta Una limpieza En los ministerios Públicos Y juzgados Acostumbrados A la corrupción Y recibir mordidas Pero por supuesto Y que son los mismos Después de muchísimos años ¿No? Por armar Mal un expediente O liberar A delincuentes Hay malos Ah ya no Ya no sé Que dice aquí Pero bueno Dice Malos delincuentes Bueno pues aquí Dice Este Hay malos policías Pero también Dice Pero también Hay buenos Pero se cansan De capturar delincuentes Que al día siguiente Ya están libres Atrapan a uno Y los ministerios públicos Felices porque Les llevan un cliente Al que le van a poder Sacar dinero Para ayudarlo Efectivamente O sea Mejor no lo puedo decir Esa es la realidad Del sistema penal En nuestro estado En nuestro país Y mientras haya personas Que están corrompiendo A la ley Bueno pues esto Va a seguir pasando Y la gente Se está cansando De esto que está pasando Por eso es que Hay tantos Linchados Que consideran La gente Que esta es una Alternativa Para poder hacer justicia La verdad El nuevo sistema penal Este Lo están aplicando Realmente O Sí O no funciona O sea ¿Qué pasa ahí? El rollo del sistema penal nuevo Pues es que nadie es Todos son presuntos Ahora todos son Inocentes Hasta demostrar lo contrario Y no está mal Finalmente no está mal El asunto es que En un país como México O sea no está mal El sistema penal acusatorio El problema es que Mientras exista un país En donde están corrompiendo Bueno pues eso es precisamente Lo que pasa Ahí está el resultado Que en unos años Pues la gente quiere hacer justicia Por su cuenta Nos dice aquí Leticia Méndez Lo de la ampliación De Covelma Por favor Hay que checar también Ese tema Y si nos gustaría También incluso Que si hay personas Que estén Empapadas De esos temas Pues que vengan ¿No? ¿Cuál es la dirección De este lugar? Bueno pues ahorita Estamos en el caracol Realmente ¿Saben qué? También Es bueno mencionar Que este Este concepto Es para no estar En un lugar ¿No? Si de repente también Es darle Estar en un Chances un cafecito En algún lugar En un bar En el Zócalo O sea Vamos a tener Este Diferentes locaciones Pero bueno Una de las De las que si va a ser básica Es aquí en la Ocho Oriente En el interior Del servicio Santa Clara Ahí vamos a estar Es una oficina Que nos están prestando Entonces pues ahí Ahí nos pueden encontrar Para cualquiera Que quiera venir Expresar Comentar si tiene No sé Algún evento De caridad O cualquier cosa Pues adelante ¿No? Están las puertas abiertas Y quieren expresar También un tema Adelante Este Son bienvenidos Los esperamos Y también comentar Que es Pues es para Este Este concepto Es para Pues Lo hacemos Entre amigos Para que se sienta Uno en confianza Para que se sienta Uno también Como decía Jess En libertad De decir O expresar Lo que uno Lo que uno siente De puntos diferentes Y es que tiene Muchos años En el periodismo Gustavo también Este Aquí nuestro buen amigo Edgar Y bueno Su servidor Benjamín Fernández Que estamos empezando Pero Que con todo el entusiasmo Y agrado Hacemos esto Para ustedes Para que les guste Y para que tengamos Una interacción También es importante Es la interacción Que ustedes nos Así es Leticia Méndez Sábados Así es Cinco y media Seis Estamos definiendo Todavía la hora Pero serán Todos los sábados De cinco y media Seis Y les seguiremos También metiendo Más producción Para que sea de su agrado Y si Para el próximo sábado Hay que hacerlo De conveima Para que también Apliquemos De este tema Exacto Y del tema también De la basura Que es lo que está pasando Al interior de la basura Híjolas Ahí tenemos Mucho material también De los mismos trabajadores De la gente Que se ha acercado Con nosotros Que nos ha dicho Que es lo que está pasando Porque quieren cobrar Quienes son los interesados En el cobro Y quienes son también Los involucrados en esto Y quienes son los que Se están llevando las mochadas De todo lo que están pidiendo Y para que Para que están haciendo Esta solicitud Del recurso Que están pidiendo Y por qué este año ¿No? Y por qué ahora Y por qué este año Claro, claro Claro, ¿no? O sea, ¿por qué será este año? Dice Pero no solo El sistema de justicia Es también nosotros Como sociedad Como apoyamos Ya que cada servidor público Que recibe una mordida Hay un ciudadano Que la ofrece Claro No es claro Y si sería bueno Un programa Como sacan Enfermeras Enfermeras Ah, como sacan Enfermeras Y doctores Solo para dejar Información Cuando los administrativos Solo reciben la información Y las clínicas Quedan sin servicio Lo que estabas comentando ¿No? Me invito para su campaña Pues sí Porque es lo que está haciendo Pero también según Que no quiere Todavía Todavía el presidente Se da el lujo De decir Quiero o no quiero Relegirme Quiero o no quiero Irme de gobernador La verdad es que El gobernador O sea Le queda muy grande Ese puesto Eso sí Definitivamente No está Ni siquiera Remotamente Dentro de sus proyectos Ni de su idea Porque Pues ya se dio cuenta De que por ahí no va Ni siquiera puede Ponerse de acuerdo Con el tema de los topes ¿No? De poner un tope De manera decente Ahí en ferrocarriles Bueno Tomas de ladito Por favor Así como que Quitamos y ponemos Es que como está Mucha pareta Su camioneta Este Ras rosa Sí Claro ¿Sabes qué? Quítame lo chavo Quítame lo chavo Y por favor Vuelvenlo a hacer Que quede un poquito Más abajo Para que no rocen Mi camioneta por favor Que me costó muchísimo dinero Aquí nuestro amigo Edgar Está manejando Dos cámaras Dos puntos Aquí está la otra Donde aparece Gustavo Ay wey Ahí está la luz Y aquí está ¿Cuánto pagas de luz? Dos ángulos Sí, sí, sin duda Les mando saludos Más que nada Son 37 personas Que nos están viendo Los cuales Que agradezco muchísimo Que nos estén Aceptando completamente En este nuevo tema Este Qué mejor Con buenos amigos ¿No? Hablar de ese tipo de temas Y pues abierto Completamente Las 24 horas Si quieren Y sin tapujos Que es lo más importante Dice Se daña El camionero De Memo Mentira Claro Ya me lo imagino ¿No? Que estuviera en su camión De basura Recogiendo todo ¿No? Bueno Fuera Que siquiera trabajara Por lo menos un día ¿No? Que se ve tan Que sea de Infiltrado Para ver cómo Trabajan los del ayuntamiento Oigan ¿Saben qué? También Sería bueno Que también Bueno Ustedes que están Comenzando a vernos Este Nos dían opiniones Algo que quisieran Que agregáramos Algo que De innovar O cosas así Temas y más temas Exactamente Pero también en cuanto A producción ¿No? Algo que quisieran ver O algo fuera de lo común Estamos abiertos a Ya nos estamos comenzando Exactamente A sus comentarios Y bueno Un poquito de ¿Por qué hacemos esto? Es Siempre en las reuniones Cuando estás con los amigos Cuando estás con alguien Este De forma Pues no tan 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 formal Tan formal Indirecta Hablas de todo ¿No? Hablas de esto De aquello Y salen buenas ideas Exacto Y salen buenas ideas Entonces este es el concepto Por eso lo estamos haciendo Para que también ustedes interactúen Y nos digan su punto de opinión Y lleguemos A lo que ustedes quieren Así es Y bueno pues Esto es prácticamente Así como que un bosquejo Una idea De todo lo que nosotros Vamos a presentarles Cada ocho días Los sábados En alrededor De las cinco o seis De la tarde Y bueno pues El punto Usted lo O el tema Usted lo Lo va a enfocar Usted lo va También a decidir Ya tenemos Un tema propuesto Que es el de Conveima Para la próxima semana Hablar acerca del tema De la basura De cómo están Los trabajadores También Elaborando Que la verdad Son las condiciones Muy muy malas Y bueno pues Temas así También relacionados Con el de la seguridad Que de verdad Aunque pues No se ve Digamos Que tan explotado Bueno pues Todo comienza Como ya lo decíamos Desde el interior Desde el interior Del área de seguridad pública Que se están peleando Y están tratando De pelearse el amor De Guillermo Velázquez Fíjate Perdón Perdón Ahí en esto De seguridad pública Pero estamos en vivo Estamos en vivo Son cosas que pasan Gracias a todas las personas Que nos están comentando Oye rápido Hubo una ocasión Hace 15 días Estamos en vivo ¿Quieren ver? Miren Este Hace 15 días ¿No? Te encontraste con este señor De seguridad Que dices pastor ¿No? Al momento de preguntarle Acerca de Queríamos Queríamos saber Acerca de Era una balacera ¿No? De San Alfonso Porque estábamos ahí ¿No? Entonces este Pues sí se portó Lo más gandalla ¿Eh? Le respondió horrible A ustedes que estaban ahí Este Sí dijo que no conocían nada Que lo agarrábamos en curva Que estaba frío Que eran medios Los que habían inventado medios No hay que ser O sea si ya tienes un puesto De gobierno Pues amánate los pantalones ¿No? Y responde cuando se te pregunta ¿Por qué se te paga? Y no son tres pesos No claro O sea bueno Fuera que nosotros trabajáramos Bueno pues Esa es la idea De este programa Que vamos a tener Todos los fines de semana Y sería interesante Que nos hicieran ¿Qué más va a haber? ¿Qué es lo que se viene? Yo sí quiero Yo sí quiero aprovechar Vamos a hacer lo posible En cuanto a esto Del tema de la basura Este A ver si de aquí ocho días Este Traemos de invitado A Jorge Moya Me parece que es El de servicio público Entonces es uno de los Que se lo pasan Bueno Pero pues no Sería bueno que nos comente aquí ¿No? O sea Tenerlo A ver A lo mejor A lo mejor Con chelas Se le abranda El corazón El corazón Y empieza a decir ¿Por qué recibes mochas? A ver Cuéntanos Algo de lo que Ya se dejó de hablar Independientemente del cobro Independientemente de que Pues es para los fraccionamientos Y todo esto Son los camiones que se compraron Los contenedores Que hasta la fecha No los han puesto No los han puesto No están en la rotonda Según 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 Se había comentado Que era por falta de emplacamiento O algo así Para los camiones Y se les iban a adecuar Algunas Este Se iban a adecuar Exactamente Una adaptación A los camiones Para que pudieran levantar Este Los contenedores ¿No? Pero pues Creo que ya es más de un mes Ya En el cual pues Se supone que eso lo haces Antes de comprarlo Exactamente Eran 10 contenedores Y pues de los 10 No hay ninguno ¿No? Como los perritos Allá en la plaza del productor ¿No? Hasta allá hay Cuatro contenedores Así es Con plástico todavía ¿No? Pero pues Hasta allá Ajá Pero ¿Y qué? O sea Yo puedo comprar mil cosas Pero si esas cosas no funcionan Pues entonces ¿Para qué gasto el dinero? Dice Héctor Hernández Me gustaría que abordaran En verdad El tema de los Uber piratas Y de lo que hay atrás Tanto en Ahorrera Y los que van a la pista Que salen en Packard Además de las combis De Tlaxcalancingo Y además de que también Después Bueno no sé ¿Se acuerdan ustedes De todos estos Uber Que estaban ahorita diciendo De estos Uber Que se pusieron ahí En ¡Ay! Se hizo la luz De estos este Ya me dio el bajón De estos De estos De estos este Uber que se ponían De esos Uber pirata Que se ponían ahí En Packard Después de que mataron Al representante A donde se están poniendo Ahorita O sea A ese grado Hemos llegado Ya de los asesinatos Por estos temas O sea Ya De la pelea De la pelea De la pelea De la concesión De la concesión De la concesión De la concesión De los lugares No pregunte O sea ¿A quién le beneficiaba O a quién le perjudicaba Que estuvieran estos Uber pirata ¿No? Y quiénes son los que les dan Las concesiones Estamos hablando también Que al interior Pues está todo este tema Político De que hay algunos Favoritismos De que hay algunas personas Que inclusive Les están dando Estas concesiones Y estos permisos Discrecionales Porque a lo mejor Estuvieron en campaña De fulanito De perencanito O porque prestaron camiones O porque tenían las donas Y después Terminan siendo Precisamente En conflictos En conflictos Entre particulares Sí Que terminan En este tema ¿No? En estos homicidios O sea Estamos hablando de algo De lo que ya está pasando Aquí en Antigüx Con gusto Con gusto Vamos a Ay qué frente tan amplia Este Es tu inteligencia Vamos al cine amigo Oye Ya tienes entrada Si te persinas Te das una machincuapa Me dicen el despistado Porque me pasé de frente Oye Este Pues sí Ahí está el tema Ya dado También Esto yo creo que tal vez No queremos también Que parezca Un sistema En el cuadrado En el que tenemos Que dar las cosas Muy serias Este programa Es para tener Un punto de vista Obvio serio Con datos Duros Con datos Que se investiguen Pero también También divertido Entonces yo quiero proponer Si ustedes me dan permiso La próxima semana Hablar de un tema Muy en especial Que yo lo he nombrado El ardor de cola O el ardor de colita Para que no escuche tan feo ¿No? Es esa actitud O esa actividad Que hacen muchos Atlixquenses Y muchos poblanos En su mayoría En donde Te 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 encabrona Ver que El de frente Está haciendo cosas Nuevas Y lo está haciendo Mejor que tú Y entonces Les empieza a tirar ¿No? Entonces yo creo Que es indispensable Un tema así también Para ustedes Bueno para ustedes Muy bien Entonces ya tenemos Lo de conveima Para que no se nos olvide Digo también Si ustedes tienen datos O si ustedes quieren Venir y platicar Acerca de esas necesidades Que tienen En esos fraccionamientos Adelante Tenemos también El tema entonces Ahorita que nos acaban De decir Lo de los Uber Y este Lo de la basura Los Uber Pirata Y también Quienes les están dando Todos estos permisos ¿No? Con qué discrecionalidad Y por qué Con estos beneficios Quienes están detrás De todos estos Y para Para el beneficio De quién O para qué ¿No? Porque también hay que decirlo Muchos de estas personas Que estaban Como líderes Después ahora ya están Como delegados Tanto No sé si usted sepa Que ahora hay muchos delegados Aquí en Atlixco Que incluso son de Izúcar De Matamoros Y también ahí Son favoritos Digamos De algunos partidos Políticos Y que no tenían Ni siquiera La más remota idea De cómo se hacen las cosas Ni la primera Pero los pusieron ¿No? Los pusieron Los pusieron Como delegados Ellos están aquí Son los delegados De un calado De gobernación El delegado De Qué pena Yo si me voy Esos son nuestros Flamantes delegados Ahorita La verdad El tema de las Overs Bueno Si ya quedó ahí Saludos a Leticia Mendes Para que suba menos Escaleras Sector En qué tiempo termina Para que lleven ¿Qué dice? En qué tiempo termina Para que lleguen Su primer patrocinio Un CIGS Eso Aplausos 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 Eso Ya nos quedamos David Romero Me traigo sacero Porque yo no tomo Dice David Romero Se pueden hacer anuncios En este caso De un taller De defensa personal Para mujeres Proyecto realizado Para COOPJU Y Academia de Combate Urbano Claro Y te hacemos también La invitación Para que vengas Comentes Exactamente Pásanos tus datos David Romero Exactamente A ver También yo me comprometo A que vamos a ir Pasa Fabiola Pasa tus datos Nos los pasas El número telefónico Tu dirección Donde va a ser el curso Y llevamos a Jessica ¿Por dónde? ¿Qué pasó? Grabamos Grabamos ¿Cómo se rompe el mouse? ¿Cómo te la rompo? Ah no No voy a grabar Bueno también va a ir Fabi También va a ir Para que te defiendas De los abusos Además de que yo sé Que es muy cómodo El recurso Que están solicitando Creo que son 20 pesos Por la clase Algo así Ya también había tenido Como que un acercamiento Con textos Y obviamente también Para poder tener Esta preparación Las mujeres hoy en día Tenemos de verdad Que estar más preparadas Para poder cuidar De nuestra defensa personal No solamente Porque las condiciones Así actualmente Lo necesitan Sino para incluso Enseñarles a nuestras hijas A nuestros hijos Cómo cuidarse en las calles Porque de verdad Desde el tipejo Que les dice Adiós mamacita ¿No? ¡Qué horror! ¡Adiós chiquita! Hasta el abusivo Que sí puede enfrentarse Y llegar Y envalentonarse Y hasta De manera Ya llega De manera Así es que El tipejo O el funcionario El tipejo O el funcionario También Así es que O el maestro Así es que Les pedimos también Que nos pasen Estos datos Para poder hacerlo Y venir y presentarlo Por supuesto Para todo el público Así es que Ya tenemos Varios temas Para el próximo sábado Y queremos Y queremos agradecerles A todos ustedes Que han estado Aquí con nosotros En esta primera emisión Con este nuevo proyecto Que no tiene más Que la finalidad De decir Todo lo que Observamos En las calles De decir Todo lo que sucede En nuestro municipio Y que seguramente Pues usted En reuniones familiares Pues también Lo comparten ¿No? Comparten los puntos de vista Con sus seres queridos Y por eso es que Se está haciendo Este proyecto Perfecto ¿Algo Edgar? Para despedirnos Pues primero que nada Gracias por la aceptación Este En segunda Pues nos vemos El próximo sábado En tercera Es un espacio Totalmente abierto Muy neutro Completamente neutro O sea Tanto para poder Equilibrar toda esta situación ¿No? Bienvenidos Lo que tú quieras ¿Vas a traer a Tlixman? Bueno Voy a traer a Tlixman Un superhéroe Un superhéroe Próximamente No soy yo Un superhéroe atlixquense Es un superhéroe atlixquense Lo conociste ¿No? Este Yes Si Si está muy sabroso Está muy malísimo Si pues de igual manera Agradecemos a todos aquellos Que se tomaron Que se tomaron El tiempo Para estarnos viendo Este Para Para conocer este concepto Igual Reiteramos la La invitación David Romero Estás ahí poniendo Te pedimos de favor Que pongas tus datos Este Ya sea por inbox De manera más personal Para que nosotros Te llamemos Y pues te hagamos Una invitación Hagamos un video Más para Para que la gente Conozca más De este tema Y bueno Los esperamos El próximo sábado De cinco y media A seis Por ahí Estamos definiendo Por favor horarios Pero Esperemos les haya gustado Esperemos también Les pedimos de favor Que Que compartan Este nuevo proyecto Que lo comenten Y que nos hagan saber De temas que quieran Nos dice Herrera Ratoncita Quisiera que hablaran De temas de mercados Que la administración No resuelve Hay muchos Hay bastantes temas Entonces vamos a ir Atacando Poco a poco Todo lo que ustedes Nos hagan saber Pero sin dejar atrás A ninguno Entonces agradecemos Y nos vemos El próximo sábado Gus Se estaba riendo Perdón Ya luego les digo Pues sí Muchas gracias Gracias a todos Los que estuvieron Opinando Y que nos dieron Ideas para que En esta semana Trabajemos Muchísimas gracias Pero sobre todo Gracias por su atención Gracias por Permitir que un proyecto Más se esté llevando A cabo Yo creo que es Muy pero muy Bueno Esta práctica En donde Pues muchas personas Cada vez se suman A las redes Hacen este tipo De videos Y en donde se platica Con la verdad En donde se dicen Cosas que tal vez Ustedes ya sabían Pero que no lo dicen Por miedo a una represalia Pues nosotros No tenemos miedo En verdad Si no lo decimos Nosotros Que podemos Y que tenemos La obligación Yo creo social De hacerlo Pues nadie lo va a decir Así que pues ahí estamos Muchas gracias Por seguirnos Yo no salgo De mi casa Pero por tu esposa ¿No? Muchísimas gracias Dice ¿Cómo se llama? ¿Cómo se llamará El superhéroe De Atlixco? Atlixmen Atlixmen Se va a llamar Bueno se llama Ya Se llama Atlixmen Vamos Vamos Este Vamos a llamarlo Tantito A ver si Si quiere aparecer Hay que hablarle A ver si Pero para esto Tienen que gritar Todos Atlixmen Ya se fue Ya se fue Porque si no No funciona Y no aparece Dice que ya se fue Ya se fue Tienes que decirlo Tres veces Yo creo que Para la próxima Y al revés Para que se aparezca Exacto En un pie Y así Agradecemos a todos Gracias Amigos Gracias a esta transmisión Y que pasen una muy bonita noche